Paulina Recalde, qué lindo, Paulina, tenerte por aquí. Bienvenida, buenos días. Déjame tomar agua, hermana, que eso es estar sola, que se seca la garganta. Buenos días, Paulina. Hola, Noris, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en Himno Nacional. Eres nuestra segunda entrevista, y fíjate tú, dos mujeres. O sea, dos mujeres hemos entrevistado en este programa, y dos mujeres estamos en este momento en la pantalla. Bienvenida a Himno Nacional, una nueva propuesta periodística en estos espacios digitales que son tan importantes para la democracia. Paulina, vamos a hablar de todo un poquito, incluyendo lo que ha pasado, porque creo que tú tienes mucha data, información que nos permite entender incluso cómo la ciudadanía podría estar recibiendo todo este tipo de información y contenido que se está dando. Bueno, esta semana ha sido una semana muy agitada. Creo que, y quiero empezar preguntándote esto, ¿tú crees que si esas encuestas que corrieron como perfiles de opinión se hubieran corrido ahora? ¿Cambiaba en algo el porcentaje o los números que se reflejaron o no? Bueno, primero me da mucho gusto compartir de antiguo pantalla. Era muy buena la dupla con Jimmy, pero me da muchísimo gusto que tengas tu espacio sola, tu espacio propio. Así que, felicitaciones por eso y un gusto además ser la segunda invitada. Sí, efectivamente, es de esperar que podría haber habido algún movimiento en las cifras, tomando en cuenta que las cifras fueron levantadas antes de que hubieran las denuncias en torno a Olón, antes de que hubiera también las denuncias de la ex esposa del presidente de la República y la situación sobre su hija, y también antes, evidentemente, de que en esta semana hubiera esta declaración, este anuncio de la fiscal de la nación y este potencial aplazamiento del juicio político. Pero hay que decir que este tipo de eventos de los que estamos hablando en este momento son una constante en el país. Lo que vemos en el último periodo de tiempo es que en periodos muy cortos suceden eventos de muy alto alcance, de muy alto impacto, y esto además en un marco general que ya es irregular. Para hablar, por ejemplo, de que a partir de enero estamos en marco de un conflicto armado no internacional. Es decir, esto ya hace que Ecuador esté en un marco absolutamente fuera de lo regular, fuera del promedio, y esta serie de eventos adicionales le suman la conflictividad al país y hacen que cada vez tengamos más dificultad para prever cuáles son los escenarios y que estos escenarios tengan además una duración cada vez más corta. Ciclos políticos muy cortos. Exacto. Y hacia allá justo iba mi pregunta, Paulina, porque lo que se está viendo y un poco la tendencia, no solo a partir de esta última encuesta, sino ya siendo como un análisis de las últimas, es que cada vez, por ejemplo, los presidentes tenían como un periodo, y los que hacemos de alguna u otra manera análisis político, era los 100 primeros días siempre son como chéveres, o sea, les va bien, ya sabemos, y ahí empieza un poquito el remesón, pero estos periodos están cambiando. Ya no se puede hablar tanto de los 100 primeros días de gestión. ¿Por qué cada vez existen periodos más cortos, más allá de que la dinámica y el ejercicio de la política ahora es distinto, incluso por las redes sociales hay más actores y voces, pero está pasando algo en el electorado, en el ciudadano, que ha hecho que cambie esta dinámica, este humor, o sea, variar tan rápido, tener menos tolerancia, menos espacio de tiempo para esperar reacciones y resultados. ¿Qué está pasando en la gente? Sí, pueden incidir algunos elementos. Primero, hay que decir que no es un tema solamente que está sucediendo en Ecuador, quizás aquí es más agudo, insisto, por el marco de inseguridad en el que estamos viviendo, pero incluso hay estudios que hablan de que es en la región que están sucediendo estos periodos más cortos de, como se llama, de luna de miel, no me gusta mucho ese término, pero es el término con el que habitualmente se nombra estos primeros 100 días. Pero lo que puede suceder son algunas cosas, es que lo que estamos viendo es que en periodos electorales hay una volatilidad constante, esta volatilidad hace que las adhesiones y las intenciones de votos se expresen por periodos cortos, y por eso es que después tenemos estas sorpresas, entre comillas, porque va mutando muy rápidamente en esta búsqueda de, ahí voy al segundo elemento, el agotamiento con la clase política, con la vieja clase política, antecede de algún modo a esta volatilidad. Entonces, cuando hacemos las mediciones previas a elecciones, consultamos más o menos qué perfil quisiera como candidato o candidata, y casi siempre tienden, una porción más o menos la mitad del electorado tiende a decir algo nuevo. Este algo nuevo que finalmente es vacío en principio, va tomando y va sintonizando con distintos actores que normalmente tratan o están por fuera del juego político tradicional, aunque después se comporten igual, pero que aparecen por fuera del escenario de las organizaciones políticas más tradicionales. Ahí voy al tercero, y es que Ecuador no necesariamente tiene una historia, una trayectoria de comportamiento orgánico por organizaciones, digo, por partidos, por movimientos políticos. Es decir, no es que tenemos un sistema de partidos tan sólido que hace que ese voto se manifieste siempre, constantemente, de esa forma. Lo otro es este marco irregular en el que estamos viviendo en el país. Esto que decía yo, es difícil anticipar que en un país sucedan tantas cosas como en el nuestro, como masacres carcelarias, como asesinatos de un candidato a la presidencia, como la toma de un canal de televisión, como estados de excepción tan prolongados, toques de queda, en fin. Y lo último que esto ya puede suceder también en el resto de países es que a partir del uso intensivo de redes, ya la posibilidad de saber, de incidir, de que te llegue información que antes te llegaba por grandes medios de comunicación es mucho más inmediata. Entonces, varios casos suceden por la presión en las redes sociales. No solamente por la presión, sino porque la información circula ahí de mucho más rápido. Eso significa que cualquier pronunciamiento, anuncio, discurso de un mandatario es mucho más vulnerable porque es rápidamente constatable y rápidamente replicable en las redes, lo que hace que esto tenga periodos más cortos y una solidez menor que la que podía tener antes si lo veías solamente en medios de comunicación o en pronunciamientos oficiales. Entonces, tratando más o menos de ensayar algunas hipótesis, estos podrían ser elementos que expliquen estos periodos más cortos. Paulina, a ver, los titulares de, una vez que lanzaron las encuestas, los titulares fueron Novoa cayó, o sea, cayó popularidad de Novoa. Se viene abajo aproximadamente más de 27 puntos, que es bastante. Pese a que igual está quedando con muertos y heridos en 57.68 no es un mal número para un presidente que ha tenido que surfear varias olas difíciles, sobre todo el tema de la crisis energética, que ahí sí rompió el círculo rojo de la esfera política y fue directo al bolsillo y al corazón de los ciudadanos el tema de los apagones. Es un número que sigue siendo bueno, pero una caída importante. La pregunta es, ¿la tendencia va hacia la baja de la popularidad del presidente Novoa? ¿O si hay, en el análisis que ustedes hicieron, una, tal vez una posibilidad de, ok, ha sido por esto, pero el presidente tal vez tiene algunos elementos fuertes que hacen y que le van a permitir con una buena estrategia, no solo de comunicación, sino también de acción política, remontar estos números? ¿Es posible o cuál es la tendencia realmente? Sí, es una tendencia cuando vemos que ya hay dos meses en los que el movimiento es descendente. Es decir, no es solamente que ha sucedido en el último mes este descenso. Tenemos ya dos mediciones en ese sentido y por lo tanto uno ya puede hablar de que se podría estar configurando una tendencia. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que no son movimientos pequeños. Es decir, si uno considera en una medición, la nuestra, por ejemplo, la de perfiles de opinión tiene, la medición es en Quito y Guayaquil y tiene un margen de rol de más o menos cuatro. Es decir, si hubiese un movimiento de tres, cuatro puntos, uno podría decir que está incluso dentro del escenario posible. Pero justamente perder de un mes a otro 16 puntos y perder entre enero y mayo más de 25 puntos, entonces nos está hablando de movimientos importantes. Es una tendencia, es un movimiento pronunciado y es además en un periodo corto. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de Ecuador, lo que tuvimos en enero a partir del 9 de enero, la toma de TEC, la declaratoria de conflicto armado no internacional, es que fue un momento de, yo digo que es una suerte de espejismo, un espejismo en la medida en la que a partir de esta declaratoria parecía que todo estaba en otro lugar. Cambiaron las expectativas, cambió la confianza en las instituciones, cambió la calificación a la gestión del presidente, se modificaron las cifras de optimismo. Y este espejismo, este espejismo es lo que ya en este momento empieza a romperse. No solamente porque ese era un momento excepcional, sino porque el resto de condiciones abonan para que las expectativas tiendan a ser negativas. Sucede que en términos de seguridad, las cifras, aun cuando pueden haberse modificado, pero seguimos teniendo permanentemente presencia de noticias, de muertes violentas. Eso por un lado. Lo segundo, las condiciones materiales se ven afectadas toda vez que hay un incremento del IVA y hay más del 70, 78% siente que su economía se ha visto afectada por el IVA. Tuvimos un periodo prolongado de apagones y también el 80% dice que su trabajo se vio afectado por la crisis energética y las expectativas en torno a lo económico. Entonces, con todo esto, es bien difícil que se sostenga. Y voy a añadir además que la comunicación del gobierno no ha sido buena en este sentido, no ha sumado en este sentido y tenemos, para hablar ya del gobierno específicamente del presidente de la república, su imagen de inicio, su promesa de inicio, se ha ido lesionando con lo que ha sucedido en este tiempo. El asalto a la Embajada de México, esto habla de un talante democrático que entra en cuestión, la ruptura con las fuerzas políticas y la tensión con fuerzas políticas y movimientos sociales, ya no habla del presidente que dialoga. Las declaraciones, las denuncias de que su esposa tiene una empresa y que la empresa está siendo favorecida por instancias del gobierno, ya no habla de ese presidente que decía que venía a hacer una nueva política. Y más en el ámbito privado, las denuncias de su expareja sobre el tratamiento, no solamente para ella, sino también en las condiciones de las que su hija visita a su padre, revelan también otra fibra sensible y delicada. Entonces, en muy cortito tiempo, todo aquello que podría haberle permitido al presidente de la república haber ganado y haber arrancado con buenas cifras, se va lesionando por todas estas esferas que he mencionado. Paulina, hay algo que dijiste que me quedó ahí resonando. Cuando pasó lo de la invasión del Ecuador a la Embajada de México, la posición del gobierno un poco fue como, este es un tema que está en el círculo rojo político, pero al ciudadano de a pie no le interesa, porque el ciudadano de a pie está preocupado en cómo come. Un poco, y de hecho, más o menos, si analizas el discurso del gobierno en sí, siempre es, nosotros, allá los políticos y nosotros estamos interesados en resolver los problemas reales de los ciudadanos. Como que si todas estas cosas que pasan, escándalos y denuncias, realmente no le interesaran al ciudadano, ¿no? Ellos como que separan un poco las cosas. Realmente, en los sondeos y los estudios que ustedes hacen, al ciudadano no le interesa para nada estos temas. O sea, no le interesa, por ejemplo, más allá de que vivan o no vivan en Olón, no les interesa una posible afectación en el impacto medioambiental, no les interesa la imagen del país frente al mundo, porque también irrumpir así, dice mucho de quién es la persona que está tomando las decisiones. No les interesa que haya ahí una disputa entre el presidente de la República y su expareja, en donde definitivamente hay una relación de poder muy disímil. Al ciudadano, ¿esas cosas no les interesan? ¿O es que el gobierno está leyendo de una manera errónea al ciudadano? Claro, todos estos eventos que tú has mencionado, no solamente que sí le llegan a la población, también por lo que decíamos hace un momento, no solo está la cobertura de los medios, sino el modo en el que circulan distintas versiones en redes, y todos estos vienen a abonar para lo que decíamos hace un momento, afectar cuál era la promesa original del presidente de la República, pero además en el caso, por ejemplo, puntual del asalto a la embajada. No solamente que la población sí le afecta, sí lo entiende, sí lo comenta, sino que el modo en el que elabora las razones para estar en desacuerdo. Por ejemplo, en la medición que nosotros hicimos en Quito y Guayaquil, 60% está en desacuerdo con el asalto a la embajada. Y cuando consultamos las razones por las que están en desacuerdo, y esta es una pregunta abierta, las razones que esgrime no tienen que ver solamente con cuestiones locales. Ahí más de la quinta parte nos dice que está en desacuerdo con esto por el irrespeto a las leyes internacionales, 17% dice porque es una falta de diplomacia, por vulnerar la soberanía mexicana, le causa más conflictos al país, es un abuso de la autoridad, la reputación del país se ve afectada. En fin, estas son respuestas que da la población de modo espontáneo. Quiere decir que hay una elaboración de cuál puede ser la consecuencia para el país en términos internacionales. Y aquí, ojo, que no estamos hablando todavía de las consecuencias que veremos seguramente más adelante con el cierre de las oficinas para los migrantes en México. Esto ya reviste, primero, que se prolonga el conflicto. Y segundo, que ya tiene una implicación justamente en un momento en el que tenemos una gran ola migratoria. Entonces, la afectación es en la relación con otro país, en la imagen, en el manejo de la diplomacia, pero también en la situación de la población migrante y de sus familias. Todo esto no puede ser desestimado y pensar que las cuestiones de relaciones internacionales son un asunto de cancillería solamente, son un asunto de los foros internacionales. Aquí se están equivocando si es que aprecian la situación de este modo. Y más todavía cuando se deba ya un tiempo muy prolongado con un país como México, que no es un país pequeño y que además están por resolverse cuáles son las sanciones en distintos foros para Ecuador, lo que podría aún complicar más. Julina, hablaste del manejo de la comunicación en gobierno y esto aquí hay como un, creo que todo un debate sobre todo que se agudizó en el gobierno de Guillermo Lazo porque todo se le echaba la culpa a la comunicación. Entonces cambiaron de secretario de comunicación 200.000 veces. Llega el gobierno de Nuevo A con una comunicación muy fresca, diferente, de hecho muy light, que tal vez le funcionaba cuando no había crisis, cuando estaba contando lo bonito con ochenta y pico por ciento de aprobación. Pero ya cuando haces no comunicación electoral, sino gubernamental, en crisis, en un manejo de crisis, si se ha visto una tal vez falta de, no sé si prolijidad o capacidad de reacción de parte del gobierno o tal vez no están leyendo bien las respuestas de la ciudadanía como lo acabamos de mencionar, lo acabas de mencionar, o tal vez las acciones políticas y gubernamentales no son las correctas y no permiten comunicar bien. Porque ahí hay un debate, ¿qué cuento, qué comunico si no tengo que comunicar, o tal vez lo que tengo no lo estoy comunicando bien? ¿Qué puede ser lo que está sucediendo realmente en el gobierno? Yo creo que suceden algunas cosas. Evidentemente, liderazgo en la cabeza imprime un modo. Eso es inevitable, eso sucede en cualquier espacio. Imprime un modo. Y el modo del presidente de la república no es precisamente un modo, voy a usar este término, humilde. Y en esta arrogancia de poder que se nota claramente en el presidente de la república, esta pasa a ser también un estilo en la comunicación y en el modo de relacionarse de los actores políticos del gobierno. No todos, porque varios ni siquiera los vemos, pero esto incide. Lo segundo es que el manejo de la conflictividad en el gobierno, en el presidente de la república, en general lo que tiende a hacer es a, sobre todo en el último periodo, es hablar con fuerza, es hablar, yo diría que incluso con rasgos de autoritarios. Por eso es que cuando se habla de la crisis energética, en lugar de usar un discurso al arranque, de explicar a la población cuáles son las razones por las que está sucediendo, cuáles son los escenarios, cuáles son las medidas, transmitir una contención también, la elección que hicieron fue hablar de sabotaje, de sabotaje y una versión de que las compuertas se abren, en fin, acá están mezcladas estas tres cosas y yo añadiría una adicional. Es que estamos ante un gabinete con muy poca experiencia en general, la mayoría de los cuadros tienen muy poca experiencia y esta falta de experiencia, esta improvisación se revela siempre, pero se revela aún más en tiempos críticos, se revela aún más en tiempos de tensión, de conflicto. Entonces, toda esta sumatoria hace que la comunicación difícilmente abone o aporte a solucionar o a calmar por lo menos la situación de la población. Y voy a añadir un elemento adicional. Este gobierno, desde su campaña electoral, tiende a poner muy por delante, muy en evidencia la vida privada del presidente de la república, de su familia, y esta frontera público-privada que es tan poco clara, se revela también ahora ya en un elemento grave cuando hablamos, por ejemplo, del caso Olón. Y cuando hablamos, además, según cobertura de varios medios, de que quienes habrían estado acompañando legalmente su vida particular, ahora están no solamente en instancias del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Esto no tener claro dónde está lo público, dónde está lo privado, hasta dónde los intereses personales y particulares del presidente de la república y hasta dónde los intereses públicos, los intereses del Estado. Ayer, por ejemplo, escuchaba a la nueva secretaria de comunicación del gobierno y ella hablaba de la pérdida de plazas de trabajo por la caída de la inversión en Colón. Ese no es un asunto de gobierno porque no era un proyecto de inversión pública. Entonces, mal puede la secretaria de comunicación lamentarse por las pérdidas que supuestamente, las pérdidas de plaza de empleo que supuestamente están sucediendo por una denuncia de corrupción, de eventual corrupción, y además por un asunto que es de inversión privada. La comunicación tendría que haber sido en lo que le atañe al gobierno. Se va a esclarecer las condiciones para saber si hubo o no un conflicto de intereses. Y yo diría que hasta ahí. Pero lamentar la pérdida de empleo por un proyecto privado de la esposa del presidente otra vez pone en evidencia esta frontera no clara entre los intereses particulares y los intereses públicos, entre lo privado y lo público. Y también tenemos el ejemplo de la secretaría de comunicación saliendo a explicar, a justificar y apoyar los juicios, los más de 40 juicios que el presidente le ha interpuesto a su ex esposa. Y desde la secretaría de comunicación de gobierno justificando y dando explicaciones sobre un tema estrictamente personal. Entonces, Paulina, acabas de decir algo importantísimo. La construcción de la imagen del presidente y del gobierno, en gran parte, ya me dirás tú si en Percepción Ciudadana es así o no, ha sido construida sobre un personaje y es la esposa del presidente. Y toda esta imagen que el Ecuador ya había diluido un poco de la primera dama y de la familia presidencial, que ahí tiene como un viento medio de monarquía, de esta construcción de hacia arriba. Tres preguntas en una. Primero, ¿el ecuatoriano es aspiracional? O sea, yo veo esa foto de portada y digo, hacia allá quiero ir, así sea difícil de llegar, pero me encanta eso y por eso lo aplaudo porque lo quiero. Y es aspiracional en la foto, la imagen, pero también ese anhelo de esa familia que construyen en foto o no. O hay, o ya las nuevas realidades que existen han hecho un poco que eso de ahí. Yo lo vea, me parece lindo, pero no es una condicionante para elegir eso. Una de eso. Y otra, esta imagen de Lavinia, Balonesi, que han construido, que a mí personalmente me parece cada vez un símil de Anabella Asin, que ha sido de hecho muy querida en los territorios, y hay que decirlo, ¿realmente es un arma de doble filo o no? Y sobre todo, a partir de lo que acaba de pasar en Olón. O sea, ¿se puede convertir en un arma de doble filo? Porque al final, ahorita acaba de anunciar que acá consiguió donaciones de L'Oreal, pero ella no es un actor, si es un actor político, no debería serlo, y cuando entra y sale, es como medio confuso eso. ¿Cómo lo ve la gente? Sí, no hemos medido específicamente cuál es la imagen de la esposa del presidente, pero sin duda alguna, al menos en la campaña, lo hablábamos, incide mucho, y el arranque también del gobierno, incide mucho este tipo de comunicación que eligió el presidente de la República, y que también, en buena medida, es consecuencia del vacío en proyecto y el vacío en organización política. Es decir, si tú no tienes una organización política, si no tienes un proyecto en ese sentido, tienes que reemplazarlo por otras bases, y estas bases fueron, por un lado, el ser, aunque un poco menos ahora, el ser hijo de Álvaro Novoa, el ser hijo, tiene un efecto de generar una cercanía, porque es gente que estás viendo cotidianamente, no es que está el poder en Carondelet, el poder está hablándome a mí, está cantándome a mí, está bailándome a mí, los puedo ver todos los días y puedo ver la casa por dentro, es como que les conociera, conozco a los hijos, veo cómo crecen los hijos, veo cómo la esposa se maquilla, veo cómo él levanta las pesas, exactamente, entonces son cercanos, los conozco. También tiene que ver con que justamente en momentos de crisis de seguridad, de padecimiento, de toque de queda, de estado de excepción, es de algún modo la posibilidad de desconectarse de la realidad y verlos a ellos felices. ¿Esto va a servir siempre, va a ser una constante que va a significar que la población por esto se sienta feliz, conectada? No, por dos razones, porque normalmente la profundidad se construye con gestión y esta gestión es la que justamente en este momento está siendo puesta en cuestión, es la que está lesionada, porque más allá de la toma de decisiones respecto a la crisis de seguridad, las cuestiones materiales, cotidianas, están siendo no solamente no resueltas, sino agravadas. Y lo otro es que otra vez esta frontera entre lo público y lo privado, cuando está tan en evidencia, hace justamente que el foco esté muchísimo más en todos estos actores, en estas personas de hecho, es probable que si es que la esposa del presidente no tuviera un perfil tan alto, quizás ni siquiera habríamos llegado a saber qué es lo que pasaba en Olón, es decir, el foco se pone en la medida en la que las luminarias están más en uno u otro actor. Quizás si es que la esposa del presidente no expusiera tanto a la hija del presidente en las stories, quizás tampoco habríamos sabido que hay condiciones legales que dicen que la niña puede o no ser expuesta en las redes de tal o cual familiar. Quizás no habríamos sabido también todo esto que está sucediendo en la relación con su ex esposa, pero si ponen el énfasis en un actor, si ponen el énfasis en un modelo de familia, si ponen el énfasis tanto en la vida privada, es inevitable que las consecuencias positivas y negativas también entren en ese ámbito. Haces una apuesta, ese es el riesgo. Y ahí lo voy a anclar, Paulina, un poco, ya el tiempo se nos ha acabado, pero vamos a seguir un poquito más y lo voy a anclar, por ejemplo, con el anuncio de la fiscal que hizo ayer. La fiscal siempre ha sido muy hermética en su vida privada, o sea, de hecho, poquísimas apariciones de ella con su hija, recién nos enteramos que ha formalizado una relación con alguien hace más de un año, o sea, ella sí ha tenido como muy claro y delimitado su vida privada de su vida profesional, evidentemente por el cargo que tiene, asumo yo, pero ayer al salir la fiscal a darnos una declaración de un tema tan privado y personal, más allá de lo que debe ser, que es un análisis más complejo, ya la fiscal, como tú dices, acaba de prender una luminaria que no existía en ella y ahora tenemos a muchísima gente, desde actores políticos hasta ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, hablando y opinando sobre lo que debería ser la fiscal por estar embarazada, ¿no? y ¿cómo crees tú que esta luminaria que acaba de prender la fiscal va a cambiar primero la percepción de ella, el relato que existe y para bien, tal vez, para los contendores de ella ha sido como un bonus track, un poco, ¿cómo lees esto que acaba de pasar ayer a partir de esta reflexión que hicimos del gobierno? Sí, bueno, es una elección que hace la fiscal desde el fin de semana cuando publica ese reportaje que simula una entrevista y que la vemos con algunos elementos de comunicación, la tasa que ya, en la tasa hablaba de... Ah, ya, ¿no? Ahorita sí ya conectamos. Claro, la tasa tenía una frase alusiva a la maternidad, me parece que nos estaban dando ya un preaviso con eso, entonces, hace una elección hace una elección de un estilo de comunicación que pone el énfasis sobre algunos atributos y condiciones y situaciones de vida de la fiscal, esa es una apuesta y esta apuesta evidentemente puede modificar, modifica el modo en el que ves al actor, que en este caso se la llegó a llamar incluso la dama de hierro, el modo de entrar en los espacios, el chaleco, los colores, entró a la asamblea vestida de negro con chaleco antibalas y al día siguiente sale vestida de blanco a anunciar esto, es decir, hay una apuesta de comunicación, pero esto tiene también, aparte de las consecuencias en términos de proyección de imagen, esto tiene todavía una larga narrativa política que está decantándose apenas, que está jugando apenas, ayer la imagen fue, la fiscal nos habla de su embarazo e inmediatamente sale el presidente de la asamblea nacional a reforzar esto, porque además es él el que habla de un embarazo de riesgo, espero no equivocarme, él lo dice, ella no lo dice en su video, no es la señora fiscal, es el presidente de la asamblea, es el presidente de la asamblea y él dice rápidamente que ha hecho una consulta y que rápidamente esta consulta ha sido respondida, los asambleístas, es decir, acá ya entra una dinámica política de relación ejecutivo, poder judicial, más poder legislativo, ya esto va a empezar a decantarse en los siguientes días en el modo además en el que elijan y procese el cal que el juicio finalmente se postere o no se postere. Ahí entran ya otros elementos y en adelante evidentemente las miradas van a estar de otro modo en la relación de los distintos poderes y en el accionar del poder de la fiscalía que no es la fiscal acá lo que pasa es que se está poniendo otra vez a la persona por delante cuando se trata de un poder del Estado entonces no está siendo juzgado el poder del Estado del mismo modo que va a estar siendo juzgada la persona que está delante. Todo esto va a entrar en tensión todo esto va a construirse en estos días y el elemento adicional que es el que nos ha pasado a todos y a todas ayer que es esta reflexión de la que por ahora vemos como una una doble 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 rasero una doble moral un doble modo de mirar a una mujer que está en el poder y una mujer cuando no está en el poder una serie de casos diciendo estando embarazada acudí a fiscalía estando embarazada tuve que pasar por un proceso legal tenía un gridete entonces los derechos para todas o para ninguna y el otro caso que me parece que es importante evidentemente se trata de una situación de salud y son derechos eso no está en cuestión pero un embarazo no debería no tiene por qué ser sacralizado al punto de que no podamos debatir el asunto porque estamos ante una persona que es una funcionaria pública es una funcionaria pública entonces en ningún caso sacralicemos los embarazos sacralicemos las maternidades como está embarazada ya no hablemos de eso no claro que no solamente que podemos sino que debemos hablar sobre el asunto porque se trata otra vez de un personaje público se trata de un poder del Estado se trata de un procesamiento de una posibilidad de juicio político y ya en este último nivel se trata de los derechos para todas o para ninguna que valga el asunto para debatir me encantó esa parte y me quedo con eso los derechos para todos y para ninguna y también que de algún modo Paulina esto nos obliga a elevar el nivel de debate en estos temas porque cuando son temas delicados y medio engorrosos el problema es el nivel de debate que tenemos y hacia donde se apunta el debate y los discursos y se prima o la espectacularización de realmente lo importante y ahí claro lo que pasa es que ahí nos obliga a trabajar un poquito más y a pensar un poquito más cómo debatir y qué vamos a decir y con qué vamos a confrontar las ideas ese es el problema Paulina con esto cierro para las próximas elecciones entendiendo los resultados que tú estás viendo de los estudios que han hecho para las próximas elecciones monotema seguridad o no o qué otros temas los que quieran ser candidatos van a tener que poner sobre la mesa y en qué proporción entendiendo que o sea las elecciones que fueron flash y express sí tuvieron un monotema Novoa creo que fue uno de los pocos que aparte de seguridad habló algo de trabajo dos cosas que no ha podido cumplir en estas elecciones si él es candidato ¿qué va a tener que hacer? el presidente que va a buscar una reelección y los otros para que se diferencie Bueno evidentemente va a entrar en cuestión la crisis de seguridad me parece que por lo que hemos hablado del conflicto con México las relaciones internacionales y el manejo de diplomacia también va a ser un elemento que va a entrar a jugar pero yo creo que uno fundamental definitivamente cada vez más es el económico las condiciones económicas del país todo todo hace pensar que van a ser críticas en el siguiente periodo y por lo tanto la economía el empleo van a ser temas fundamentales a tratar a considerar para elegir el próximo presidente o presidenta y añadiría también que en el último periodo han entrado mucho más en agenda los temas ecológicos está en cuestión por ejemplo y cada vez con más premura él que tome forma la decisión en la consulta Yasuni esto vimos ayer a Hulk a Mark Rufalo y al presidente de la república intercambiando tweets sobre esto va a haber una presión también sobre esto este es un tema que está en este momento y por lo tanto también hay que considerar cuál va a ser la planificación la postura que va a tener un próximo candidato o candidata a la presidencia sobre estos temas la seguridad económica las relaciones internacionales y cómo se resuelve lo ecológico como consecuencia de la consulta de Yasuni y como consecuencia de la consulta que tuvimos también recién Paulina sé que te dije que era la última pero no esta es la última en tema porque el presidente Novoa fue uno de los pocos que se arriesgó en campaña a coger como bandera de lucha en medio ambiente porque ahí hay toda una concepción de son un grupo chiquitito no les hables a ellos no pierdas el tiempo pero resulta que una cosa es el activismo duro y otra cosa es lo que muchos podemos creer que debe ser no más allá de que activemos o no activemos y él sí se jugó por esa lucha o discurso que los otros no lo quisieron hacer pero ya ahora en la práctica ¿por qué es tan difícil llevar el discurso estos discursos de lucha y activismo ya luego a la práctica gubernamental y sostenerlo y qué cosas los futuros candidatos tendrían que considerar para que luego no sea una carta que les juegue revés? Claro lo que pasa es que ahí o hay o no hay una visión de alternativa o hay o no hay una visión de respeto o hay un modo de procesar estos conflictos porque una cosa es que tú digas yo voy a votar de este modo en esta consulta otra cosa es que tú seas capaz de pensar e implementar alternativas y otra también es que tú seas capaz de respetar los derechos en territorio entonces aun cuando ahora él vuelva a decir el gobierno vuelva a decir sí efectivamente siempre estuvimos y vamos a estar con la causa y a Zuni es inevitable preguntarle por Olón es inevitable preguntarle por Palo Temado y cuando hablamos de Olón y cuando hablamos de Palo Quemado para citar solamente dos estamos hablando no solamente de pensar en alternativas sino que estamos hablando del respeto a las comunidades y estamos hablando de cómo haces uso del marco de conflicto armado no internacional cómo haces uso de los estados de excepción cómo haces uso de las fuerzas del orden para ya no diría administrar sino para tratar de zanjar esos conflictos entonces tener o no tener una postura tener o no tener una vocación en este tema no tiene que ver solamente con una declaración de voto o con una camiseta implica bastantes cosas más que por ahora evidentemente por lo que he mencionado están en cuestión paulina me encantó conversar contigo creo que hay que hacerlo más seguido porque hay muchísimos temas que sobre todo lo importante es entender qué concibe y cómo lo leen los que están en el poder y qué cree y espera la ciudadanía cada vez nos volvemos hay medios exigentes luego nos olvidamos entonces estos espacios de debate son importantes para que la gente refresque la memoria tenga más diversidad de opciones al momento de decidir ya luego ya mismo en elecciones un gusto haberte tenido paulina eres bienvenida siempre por aquí andamos ¡Gracias!